Quería mandar un saludo por el aniversario del primer ascenso de Brown al Nacional B. Quería mandar un saludo a todos los hinchas, a los dirigentes, a los colaboradores en ese momento. La verdad que fue un momento muy lindo para todos, se disfrutó mucho. También no dejar de mandar un saludo muy grande a mi excompañero, al cuerpo técnico, la verdad que se formó un gran grupo en ese campeonato, donde había muchas jerarquías, un grupo muy ganador. Creo que la principal virtud fue salir a ganar, tanto del local como de visitante, y creo que quedó demostrado en los resultados que se lograron en ese momento. Así que bueno, la verdad que tengo un cariño muy grande con la ciudad, con el club, han tratado muy bien a mí y a mi familia en nuestra estadía ahí. Y bueno, otra vez felicitarlos y decirles que discuten este día, este logro que fue muy importante para todos. Y bueno, personalmente también me pone muy contento el presidente del club, ya sentado en la categoría y bueno, siempre deseándole buenos resultados, porque bueno, le guardo un cariño muy especial. Un abrazo grande para todos.